Música Solo, sin tu cariño, muy cariño, muy cariño, muy cariño, y no se me hace Y el cielo me contestaba, yo me hubo, por mi bien Música Desde la noche, desde la noche en vez de vivir Sombra, cédula y celos, solo me encuentro el que estaba aquí Déjame, yo te busqué, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bravo!